Este es el lanzamiento caliente. Hoy en el lanzamiento caliente te presentamos dos juguetes que prometen ser la delicia de grandes y chicos. El mini drone es básicamente una versión en miniatura del anterior modelo Parrot, el R-Drone 2.0. Cuenta con las mismas funciones de autocontrol remoto desde un teléfono inteligente, lo cual lo hace muy sencillo de manejar. Lo malo es que no tiene la cámara de su hermano mayor, pero añade algo interesante, ruedas. Es posible acoplar dos finas y enormes ruedas a cada lado. Esto permite al drone además de volar con estabilidad, rodar por el suelo en aterrizajes, ascender en vuelo por las paredes de forma más sencilla o volar pegado al techo sin problema. Sirve también de protección. El mini drone utiliza Bluetooth 2.0 Low Energy que debería ayudar a ahorrar batería, pero el problema es que tendrás que situarte bastante más cerca para manejarlo en comparación al modelo mayor con Wi-Fi. Parrot ha presentado también el Jumping Sumo. Es en esencia un extraño carro robot que se controla inclinando tu smartphone o tableta. Cuenta con una cámara en la parte frontal que envía el video a tu equipo a través de Wi-Fi. Es muy rápido gracias a sus ruedas y puede girar como un loco. Por integrar inteligencia a los juguetes clásicos, el mini drone y el Jump Sumo de Parrot son otro lanzamiento caliente de alta densidad.